Hola a todos y a todas, hoy voy a hablarles de la naturaleza y la salud mental en niños. Mientras salgamos más a la naturaleza, vamos a ser muy felices y vamos a desarrollar mucho la inteligencia. Además, nos ayuda a desarrollar la creatividad y a resolver problemas. Sembrando nuestros propios alimentos nos ayuda a comerlos con más ganas. Y jugar en la naturaleza con nuestros amigos se nos hace mejor porque nos sentimos libres. Por eso les recomiendo salir y explorar la naturaleza. ¡Gracias!